Hola, Marti amigos, ¿cómo están? Estoy aquí con mi mejor amiga Sofía, mi vez... ¡Ah! ¡Me estoy arrancando! ¡Arre caballito! A ver, uno, dos, tres... ¡Allá vamos! Bueno chicos, nos vamos a venir para hacer estupideces. Venimos para ver a los perritos de mi amiga. ¡Ah! ¡Que miren el primero! ¡Este perrito me encanta, por Dios! ¡Miren esa cosita! ¡Beso! ¡Dame un beso! ¡Hola, bebé! ¿Patita? ¡Eso, bien, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Miren este bebé precioso! ¡Sofía, graba el bebé! ¡Me lo grabo! ¡Hola, míralo! ¡Míralo! ¡Ay! ¡El bebé cara de dogue! ¡Ya grabamos! ¡Mi perrito! ¡Salí! ¡Sofía, aquí! ¡El perrito cara de dogue! ¡Y ahora vamos con el perro! ¡Cierra de perro! ¡Los perritos! ¡Miren cómo corren! ¡Me ve! ¡Aquí tengo la Zalita! ¡Miren a la Zalí! ¡Hola, soy la Zalí! ¡El otro se llama Ateo! ¡Que es el que me encanta la Zalí! ¡Sofía, graba esto, por favor! ¡Tú no eres ese perrito! ¡La Zalí que se vaya! ¡Se fuera! ¡Y aquí se viene el perrito! ¡La Zalí que tiene cara de dogue! ¡Le presenta el perrito cara de dogue! ¡Y ronca! ¡El perrito que ronca! ¡Que ronca cuando está despierto! ¡Ya, me robó la cámara! ¡Oye, dame la cámara! ¡Dame la cámara! ¡Dame la cámara! ¡La cámara! ¡Dame la cámara! ¡Perritos juguetones! ¡Perritos juguetones! ¡Mírenlo! ¡No sé si se alcanzan a ver! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Mírenle la cámara! ¡Mírenle la cámara! ¡Hola, bebé! ¡Yo estoy con el bebé! ¡La Zalí ya se fue! ¡Está roncando vivo! ¡O sea! ¡Ya fue un perrito! ¡Se fue la Zalí pero se quedó el colchito hermoso! ¡Se fue la Zalí porque pelean algunas veces! ¡Ya chicos! ¡Ahora vamos a hacer un caballito! ¡Ya! ¡Ya Sofí! ¡Ya vemos! ¡Tú vayas en mi caballito! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No se me va! ¡Ah! ¡No se me va! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, listo! ¡Llévame, Sofí! ¡Llévame! ¡Ah! ¡Luciana! ¡Ah! ¡Puedo saltar con la vacía! ¡Ya, listo, listo! ¡Ah! ¡Le toca la vacía! ¡Te bajaron los pantalones! ¡Te toca, Sofí! ¡Te toca, te toca! ¡Ah, ya! ¡Aperen! ¡Te vas a caer! ¡Te lo siento! ¡Ay! ¡Me estoy cayendo! ¡Llévame para allá! ¡Listo, listo, listo! ¡Oh, no! ¡Horra! ¡Y eso fue todo por hoy! Espero les haya gustado. ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto no es todo lo de hoy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Ahora sí es todo porque estamos muy cansados! ¡Eh!